Tu manto celestial, oh María, Madre de Dios, oh María, María, Dios del amor, donde llamo, escucha mi voz de tus manos. Enseñame a Dios, oh María, Madre de Dios, oh María, María, luz del amor, donde llamo, escucha mi voz de tus manos. Enseñame a Dios. Vamos a encomendarle esas intenciones que quedaron en el profundo de nuestro corazón, que no supimos pedir, pero que tanto necesitamos. Vamos a pedirle por el Santo Padre y el Papa, por las intenciones de la Iglesia, por la paz del mundo, Madre de Dios, y por todas, todas las cosas que están aconteciendo en el mundo que no son dignas de Dios ni son agradables a Él, para que María Santísima, en su inmaculado corazón, como siempre ella guarda en todas sus cosas, encomienda a su Hijo. Amén. Vamos a rezar una salve para que ella nos escuche. Vamos a hacerlo de pie para que ella nos escuche. Dios te salve, me salve, me salve, Madre de mi misericordia, vida, cruzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti grabamos los desplorados y nos llena. A ti suspiramos, y en tu lugar, en este valle de lágrimas, que le hago es, Señora, la palabra nuestra. Vuelve a nosotros, estos tus ojos, mis misericordiosos, y después de que te dijeron, nuestra tacha de sus ojos, fruto bendito de tu vientre, pobre mente, pobre agosta, o dulce siempre, mi hermana, ruega a nosotros, Santa Madre de Dios, para que estemos dignos de alcanzar las bendecidas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pieza, y eternamente lo sea, pues todo Dios te ha entregado en la gracia de su belleza. A ti se crea tu belleza, oye, esta la la mía, yo no eres una estrella, alma, vida de corazón, ni a la preocupación, no la dejes de la alegría, y damos tu santa la emoción que recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. Amén. 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 Amén, María, tu hija. Sin pecado, con tu herida. Y ahora, a disfrutar de este día. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo están, hermanos? Amén. 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 Qué alegría tenernos aquí, ¿ah? Una alegría enorme. Sean todos muy bienvenidos en este día. El Espíritu Santo los invitó, porque para ser cristianos, ¿ustedes creen que es fácil? No. ¿Es fácil? No. Está como dormido, bendito Dios. Bueno, que María Santísima en este día del inmaculado corazón sea ella quien nos inspire, quien nos llene con esa gracia que tiene ella, con la dulzura que tiene la madre, que hoy nos ha invitado, hemos hecho el Santo Rosario. Eso es de valientes. Es de valientes decirle a la madre, hoy voy a dedicarme y decirle voy a estar con Jesús. Yo lo voy a invitar, para que nos colocamos de pie, ahora vamos a pasar un momentico al break, después vamos a tener tiempo para poder venir a hacer lo que sabemos hacer nosotros como valientes. El Señor nos ama tanto, hermanos, que definitivamente pónganse de pie. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el amane que tengo al lado. El Señor nos hace sonreír cuando dice Jesús. O sea, que ilumina la cara cuando Él le dice Jesús al otro. Dile Jesús al otro. Jesús, Jesús. Jesús te hace sonreír, porque Jesús es alegría, vaya de alegría. Acá nos vamos a pasar al break para que se lo vinen con esta fea, para que compartan este día, y después vamos a estar acá. ¿Cuándo le importamos? Jesús, 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 Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A las 11.10? A las 11.10. Así se puede tomar un cafecito. ¿Por qué no nos ayudamos acá? Y ahí conversamos. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.